Fue hace exactamente un año cuando se encendieron las alarmas en Zapopan y en todo el estado luego de que una mujer disfrazada como enfermera se robara a una bebé recién nacida del Hospital General de Occidente, también conocido como Soquipan, el 25 de agosto de 2021. La madre de la pequeña señaló que una mujer con un traje quirúrgico le pidió a la bebé para llevarla a los cuneros a una revisión médica, por lo que se la entregó. Sin embargo, tiempo después pidió que le llevaran de nuevo a la bebé y fue cuando el personal se dio cuenta que la pequeña no estaba. Al revisar las cámaras de seguridad detectaron a la mujer caminando por el hospital y saliendo con una bolsa de mano color azul, donde se cree que llevaba a la pequeña. Ante esto, el gobernador del estado informó que se había activado el código rojo en el hospital y se montó un operativo en todo el estado para dar con la mujer y la bebé. Además, la Fiscalía de Jalisco activó la alerta Amber para realizar inspecciones en el aeropuerto de Guadalajara y en centrales camioneras. A la mañana siguiente, una bebé fue encontrada en una jardinera en la colonia Arcos de Zapopan. Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, la pequeña fue trasladada al hospitalito de Zapopan, donde le practicaron exámenes médicos para confirmar que se encontraba en buen estado de salud. El padre de la menor reconoció como suya a la bebé y fueron llevados al hospital Soquipan, donde se encontraba la mamá, quien también confirmó que se trataba de su bebé. Aún así, les practicaron exámenes de ADN para desactivar la alerta Amber y luego salieron del hospital tras ser dados de alta. A un año de lo sucedido, la mujer que sustrajo a la bebé del nosocomio continúa siendo buscada por las autoridades. Para Quiero TV, Nayeli Medina.